¿Sabías que la decisión de compra de una vivienda se determina en los primeros 90 segundos? Por eso, las primeras impresiones lo son todo. ¿Comprarías una casa como esta? ¿O una casa como esta? ¿Sabías que el homesteading nació en Estados Unidos hace más de 40 años y que actualmente es la herramienta de marketing inmobiliaria más eficiente? Incrementa el valor de las viviendas hasta un 10%. Además, el 80% de las viviendas que tienen homesteading se venden antes de 90 días y más de la mitad de ellas antes de 40 días. Bueno, no es secreto que hoy en día las personas que compran y compran y compran se hacen su propia investigación, por lo que la imagen es crucial. Con SamaBaya, garantizamos que aumenten el tráfico y que vendan su casa en el momento más rápido y el mejor precio posible. En SamaBaya te damos la opción de comprar o alquilar de la vivienda. Disponemos de una gran variedad de muebles de mucha calidad y muy modernos para adaptarnos a cualquier tipo de inmueble. Somos reconocidos por nuestra gran profesionalidad y nuestros resultados exitosos. Además, nos encargamos de absolutamente todo, logística, compras, montaje, para dejar tus casas perfectas y listas para las visitas. Y lo más importante es que podemos hacer todo eso en una o dos semanas.